Yo soy como el principio Mi vida cambió de repente, yo dejé de ser el mismo para los ojos de la gente Pensaba diferente, yo también quería ser un gerente Pero mi subconsciente navegaba en otro ambiente Edad inocente, llegaste como ilusión Cuando me quedaste bien como canción, solo por distracción Era un problema presentarte en el salón, concentrarme en el pizarrón Repasar cuál fue la lección, crecí con el tiempo y también la responsabilidad Siempre me marginaban por decir que te cantaba yo Esas actitudes las respondía con hostilidad Odiaba a todo aquel que ostentaba gorras y estaba así Nunca fue mayor problema, pero parece que alguien se olvidó de cómo es que decía el lema Por unas monedas toda nuestra imagen crema ¿Qué más? Estos tipos no saben lo que es un tema Cuando te conocí no pensé que me cambiarías Que me ayudarías que por ti no hubiese vivido estos días Que la soledad conmigo no iba a ser tan fría Y que yo descargaría a través de tu poesía Hoy, hay mucho toy, dándosela de bad boy Alucinándose rapper solo por fumar un joint Contra todos esos voy, por eso por ti doy lo que doy Te conocí, por eso yo soy lo que soy Muchos ya vieron como los años en one se nos pasan Algunos se gradúan y otros muchos que se casan Ninguno de los nuevos a los antiguos desplazan Era música por musas, no música para masas Ahora, alguien me quiere decir qué mierda pasa Con esta letra tan escasa de lo que falta en mi casa ¿Qué tal raza? Estos cerebros de mostaza Se la pegan de consciente si quieren echarse grasa Muchos de los que escucho estaban lejos Otros ni en los planes ni en los huevos de sus viejos Freestyle iba a player en la calle No se anunciaba en un flyer Sin celulares que registren los detalles Demasiada Kimber en los push line que hacían que te desmayes Graffiti ilegal sin que la policía te ampalle Sin un sitio serio donde se grabe y se ensaye Un micrófono y un parlante pa' que te desplaye Yo por eso te adoro, por eso también me achoro Cada vez que se me pone fósforo un rapero es foro Pero se lo digo con decoro No como de lo que está en el inodoro A mí no me meterán el floro Cuéntame di que quería ser MC Para ganarme el respeto de aquellos con quien crecí En síntesis, no pensé que llegaría hasta aquí Por eso mi brita yo te di cuando te conocí ¡Gracias! 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 Gracias.